Música Música Cambiar y cantar Quiero yo tus caminos pisar Porque el sabor que me hacía sentir Me hace feliz, me hace soñar Música Cambiar y cantar de mi Música 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 Y con fuente de Dios, lo que es el rey, lo que es el rey. Me haría la voz, que nos lleva a tus manos al sol. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar. Y el sabor de tu piel, me haces soñar.